Conéctese ya, actualícese con Cámara Directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga. UMUS es un marketplace que relaciona a propietarios de casas en destinos naturales, culturales y patrimoniales de Colombia, principalmente en el campo. La Cámara de Comercio de Bucaramanga acompaña a UMUS, emprendimiento que hace parte del programa apps.co. Lo relaciona con turistas que prefieran el campo y el contacto directo con la naturaleza. Es una plataforma pensada para ustedes, para que escojan el destino que mejor les parezca y para que disfruten Colombia. Tiene capacidad de almacenar por lo menos unas 3.000 viviendas o sitios de hospedaje, muy bueno. Y entonces al entrar el interesado en alquilar va a definir básicamente dos parámetros. Uno, cuántas personas tiene el grupo y segundo, en qué rango de tarifa quieren estar. ¡Gracias!